Hola queridos amigos, le presentamos el resumen deportivo del hípico Santa Ana, provincia de Corriente. Domingo 31 de octubre del 2021, bajo la organización de Martín Saganía y Federico Nemes. Primera carrera de la tarde en la distancia de 225 metros, participaron Heredera y Forastera, resultando ganadoras de encuentro, Heredera, segundo, Forastera. Segunda carrera de la tarde en la distancia de 250 metros, participaron Bardo, Coyote y Dynamique. En la partida, Coyote pasaba a su trillo, quedando guarda de esta carrera. Ganadora de este encuentro, Dynamic, segundo, Bardo. Tercera carrera de la tarde en la distancia de 240 metros, participaron Tumbera y Maquinita. Una carrera muy, pero muy pareja, donde Tumbera se imponía ante Maquinita. Cuarta carrera de la tarde en la distancia de 300 metros, participaron la Ale, COVID-19 y León Rion. Ganadora de esta prueba, la Ale, segundo, León Rion, tercero, por 20-19. Quinta carrera de la tarde en la distancia de 250 metros, participaron Atrevido y Morenita. Prueba superada para Atrevido, donde se imponía ante Morenita, quedando en primer lugar. Sexta carrera de la tarde en la distancia de 290 metros, superclásico de velocidad. Participaron Trueno y Mami Chula. Una carrera donde Mami Chula, le decía, esta es mi carrera a Trueno, imponiéndose... Segundo, Trueno. Séptima carrera de la tarde en la distancia de 270 metros, participaron Mimosa y Don Manuel. La carrera de la tarde en la distancia de 290 metros, superclásico de desafío. Participaron Faltaquiero y Atila Abrián. En esta carrera, Atila Abrián se imponía ante Faltaquiero, que no pudo hacer su salida. No se olviden, amigo, de suscribirse, darle al like y clicklear la campanita. Muchísimas, pero muchísimas gracias por su atención y será hasta el próximo video.